buenos días mis queridos críticos y kinéticas bienvenidos a QuineSaludTV donde el movimiento salve la salud es vida hoy vamos a ver un ejercicio espectacular espectacular es un isométrico con vibraciones aviso de responsabilidad aviso de responsabilidad este ejercicio es muy loco yo lo llamo el electroshock es para contraer realizando un isométrico con vibraciones todos los músculos del cuello al mismo tiempo y este vídeo va a ser sólo de ese ejercicio con que lo haga cuatro o cinco veces es suficiente muy bien entonces qué hago yo me siento puedo estar parado también y voy a tratar de contraer los músculos del de la mandíbula y es como que me van a un electroshock voy a contraer todos los músculos de la cara y voy a vibrarlos al mismo tiempo y voy a abrir los ojos como que me pegan un electroshock y de apoco agrego los brazos me voy a parar en este momento no con cuatro o cinco veces es que haga este ejercicio completa relajación espero que se haya divertido recuerde suscribirse a mi canal de youtube fernando soutulio peter suscribirse en el facebook prende la campanita y lo veo en mi próximo vídeo